Bueno, acá estamos pasando el año nuevo, ya la víspera del 2009. Acá en Perú está la, como se puede decir, la tradición de quemar muñecos, no como en Chile. Pero si se puede apreciar, allá está con mi error, el año 2008, está con mi error. Y lo más bueno es que revienta, que nos van a regresar a ver en la cara ahorita. Oye, sí, mire, mire. Oye, si la voy a hacer que por acá no... Bueno, en Chile ya son las 2 de la mañana, aquí recién está empezando el año nuevo. Así que vamos a chupar como locos, ¿sí o no? Tipo. Como todo el chileno, así como todo el chileno. Ay, qué chévere. Primera vez que veo que revientan así tanto... Después de tiempo, ¿no? Uy, viste, se le tiró para allá. ¿Aquí qué significa la quema de muñecos? Allá, allá, allá. Botar todo lo malo, quemar todo lo malo. Ah, ya, ya. Es que hubo un incendio una vez, y hubo una ley que prohibió la venta de estos fuegos. Porque se prendió un lugar. Todo, todo, todo como un centro de... El centro de mercado. El centro de mercado, sí. El centro de mercado, sí. En Chile también pasaba lo mismo. Y lo que veo es que los que miraban salían afectados más que el que prendió el fuego. Ah, sí pasó, sí pasó, sí pasó. Parece que estuviera montando la legua ahí...